¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Un día más en hormiguero casero channel vamos a realizar un hormiguero casero. En este caso con tapones de botella, con corchos de botella y un simple tupper. Como veis los materiales van a ser súper sencillos. El procedimiento para realizar este hormiguero es facilísimo, hasta un niño puede hacerlo, así que os animo a que lo hagáis. Ahora mismo hay vuelos nuciales de cremato gaster, así que ¿por qué no? Para ellas va este pedazo de hormiguero facilísimo. Carece de sistema de humedad, salvo el bebedero, por lo cual tenerlo en cuenta. Vamos a comenzar. Os dejo con el vídeo ya que es muy fácil y no necesita ni narración. Luego nos vemos. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos casi listo nuestro hormiguero. Vamos a colocar una piedrecita aquí al lado de la entrada del hormiguero para facilitar el acceso al mismo. Para que así se puedan subir muy bien nuestras cremas do gaster y por supuesto el bebedero casero que acabamos de realizar. Vamos a ponerle un poquito de agua miel y nada, ya lo tenemos listo. Habéis visto que ha sido un proceso muy fácil para crear un hormiguero, bueno, pues enfocado a cremato gaster sobre todo. Camponotus también podría ser válido y sin sistema de humedad, únicamente el tubo de ensayo. Que bueno, a ver, es un all in one, ¿vale? Con caja de forrajeo incluida y muy chulo. Fácil de realizar. Y bueno, y con materiales como habéis visto, muy sencillos, herramientas. Si no tenéis las herramientas que habéis visto en el vídeo, podéis utilizar simplemente cualquier cuchillito o cualquier punzón para hacer agujeros, etc. Chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo tan fácil de un hormiguero, tan versátil. Y que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos!